Esta es de arroz Mi posición La bendición Bendición Godez Música La bendición, la bendición. Bendición Godez. Ahora mirad. No hay varias cosas. Vamos, bendición. Vamos, selfie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde quieres? Vamos, vamos. ¡Es un bel selfie! La manta, la manta. Sí, sí, sí. Así es. Para... ¿Esto? Ah, estrella. Ah, estrella. Como las estrellas galicia y todas las estrellas... Vintang es estrella. Ah, Galicia y Galicia. Pues como las estrellas. Claro, esta es así. No hay que salir, ¿no? No. ¿Aquí? Un piso. Un piso. Un piso. Un piso. Y subiendo. Dos cabellos. Pues tres o cuatro. Cuatro, sí. Ya. A la elevada y subiendo. Espera. ¿Viste? ¿Viste? ¿Vale? 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 No sé si estoy grabando. ¿Vale? 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 No sé si hay que salir español. Es que ya eran las letras de las canciones. Yo creo que aquí se ha quedado un museo. Claro. Eso es claro. ¿Vale? 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 Me he lijado feature' ¿Vale? Peja en muchas días. ¿Vale? Cebankos. Callos. ¿Vale? ¿Vale? Gracias. Gracias, gracias. esta es como una indonesian tortilla se llama martaba con huevos huevos y este es de tofu este es tofu tempeh tempeh sí que es soja picadita pero aquí es verde las caritas hacer la cata pero 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 lo empiezan y lo fríe qué bueno de gusto no pero en valencia lo viste todo o qué es que lo mejor te hacía falta un guía porque tuviste la parte de la ciudad de las artes pero es que no viste la parte vieja la parte antigua es muy bonita eso te lo enseñará fernando y te gustará a mí yo no he cogido nada pues ya has empezado probando las delicias pues yo la otra mitad que no queda no he traído la cena pobre pero los ha cocinado él lo has hecho tú pero el cocinero es él es un artista estuvo el año que los niños van viaja por españa este es de arroz he hecho foto no he hecho foto de nada yo un trocito solo no he hecho no he hecho es típico de indoneses cuando de la hoja es para cocinar no solamente para la cocina y rafa está muy bueno eh muy buena cocina no pero tú sabes a qué velocidad no lo estamos comiendo tienes hambre tienes hambre tienes hambre muy buena pero bueno está lo has hecho tu lo ha hecho no lo has cocinado tú sí 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 estás mucho grande eres un gran cocinero te puedes poner un restaurante ¿Lo has cocinado tú? No, solamente aquí. Nada, pero creo. Qué bueno. ¿Cuándo lo ves España? ¿Y todas las Navidades va a España? ¿En Valencia, el Estado? Yo te invito a una paella. Esta es en Estorcia, es en Renesa Tortilla. De pollo, es tortilla de pollo. Te invito a una paella para la próxima Navidad. Te invito a una paella para la próxima Navidad. Te invito a una paella para la próxima Navidad. Tengo la botella de vitamina. Tengo la botella de vitamina. Porque cuando hay uno, solamente los... Ya está. Sí. Poco es. ¿Con esto la botella ya está? ¿La botella de vitamina? Los demás se han metido dentro. ¿Qué es? ¿Lo que es? El tofu y... ¿Qué torcilla? Solamente de huevos y pollo. Ah, pollo. Con... ¿Ajo? Filopastri. Ah, filopastri. Ah, filantropo. Filopastri. Filopastri. ¿Cómo se llama? Filopastri. 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 Y después... Ah, pasta filopastri. Filopastri. Ah, filopastri. Filopastri. Ah, filopastri. Y lo... Y lo... Muy gordo. Y lo puedes... Lo verdes. Espinaca. Espinaca. No. Espinaca. 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 Espinaca como una... Te voy a dar. Agra. Gracias por ver el video.